Luego de que el gobierno del estado diera a conocer que Puebla amaneció con 198 casos nuevos de COVID-19, lo cual es inminente la llegada de la quinta hora de este virus mortal a esta entidad, STV Atlixco Puebla salió a las calles de este municipio para conocer si la población aún continúa las medidas de restricción anti-COVID-19 y estas fueron sus respuestas. Muchos dicen que ya retiremos el cubrebocas, yo digo porque no soy de su familia, mucha gente todavía, yo tengo desgraciadamente gente cercana que ha volvido a recaer de eso. Es un error, o sea, fuerzas lo tenemos porque no sabemos si realmente la vacuna a todos nos hizo bien o no sé. Para mi forma de pensar es que todavía hay que seguir con el cubrebocas. Yo, gente que tengo, tengo mis clientes, usan el cubrebocas, raro, es muy contada la persona que no. La verdad es muy alta, pero es mejor usarlo que lamentarlo después. Está mal, ¿no? Todavía viene la quinta ola y ya dejarlo de usar como que... O sea, pues ahora sí que yo sé, o sea, no me confío así mucho porque pues puede ser que a lo mejor digan, está bien, ya se va relajando todo, pero pues Dios no lo quiere, así como llegó que de repente nadie lo esperaba, así puede regresar otra vez. Entonces, pues sí que es seguirse cuidando el cubrebocas, ¿qué es? Todo eso, ¿no? Pues de hecho algunos vienen así con cubrebocas y otros que ya de plano ya no vienen. Entonces, pues ya tampoco no se les puede decir, oigan, utilicen el cubrebocas porque pues lógicamente, o sea, no, ya ahora sí dicen que es de, este, con buena palabra, este, de cada quien. No, según porque ya habían acabado los casos, pero pues el virus aún no se ha ido, entonces se debe decir. Cabe mencionar que actualmente ya no existen restricciones a las actividades sociales, ya que las mismas fueron retiradas desde octubre del 2021, mientras que la actividad al 100% en escuelas se ordenó desde el pasado 25 de abril y el uso del cubrebocas es voluntario a partir del decreto publicado el pasado 12 de mayo. Por su parte, José Antonio Martínez García, secretario de Salud del Estado, reportó que en el último día el acumulado de casos activos llegó a los 1.063 mismos que están distribuidos en los 40 de los 217 municipios del estado. Por lo anterior, el gobierno del estado anunció durante su conferencia matutina que este jueves 23 de junio será publicado un nuevo decreto que contendrá diversas restricciones para hacer frente al aumento de contagios de COVID-19 que se registran en la entidad poblana, reportó para SDV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.